Hola, buenas tardes o buenos días. Estamos con el grupo, bueno parte del grupo, del curso de inmersión que empieza mañana, ¿verdad Brenda? Sí. Y ahora estamos, ¿cuántos somos? 6, ¿no? Bueno, 5 personas, 7 en total. Y Gordon, como estamos muy nerviosos, Gordon ha insistido en hacer una entrevista personal a cada uno de los que estamos aquí. Y la primera es Brenda porque Brenda estaba más nerviosa. Entonces, Brenda la primera. Muchas gracias, Gordon. De nada. Ah, vale, vale. Vamos a irnos a ninguna. ¿Cuál es tu comida favorita y por qué? Mi comida favorita, pues, si quieres que te diga la verdad, a mí lo que más me gusta del mundo son los huevos. Ajá. Pero, bueno, aquí estamos en España, pues, lo de la paella, los platos típicos. Aquí, por ejemplo, en Madrid, pues, el cocido madrileño, los callos, aunque yo no estoy de aquí. Estoy de aquí de paso. Brenda, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Un poquito nerviosa. Un poquito nerviosa. Sí. ¿Qué tal has dormido? He dormido bien. ¿Has dormido bien? He dormido bien, sí. Sí. ¿No has tenido problemas de, oh, los nervios, como HF, que estaba un poco nervioso? He despertado dos veces. ¿Dos veces? Sí. ¿Con pesadillas? ¿Es un motivo? Un poquito, un poquito. ¿Pretérito imperfecto? Un poquito, sí. Ah, qué bien. Entonces, sí, pero sí. ¿De dónde es? Yo soy de León. Ah, de León. Ah, qué bien, qué bien, qué bien. Sí, sí. ¿Y te gusta cocinar? Ah, sí. Sí, sí. Creo que soy de trabajo. ¿Y suele comer en casa o afuera? Sí, en casa. Sí, sí, sí. En casa no trabajo. Entonces, ahora estoy de paso aquí con mis hijas que viven aquí. Ah, qué bien, qué bien. ¿Qué vas a desayunar mañana? ¿Tienes pensado un desayuno a la española, un desayuno a la inglesa? Ah, o noruego. ¿O noruego? ¿Un desayuno a noruego? No hay opciones, cintia. A la española o a la española. No hay para hacer un English breakfast. No, no. Vale, no hay. Me gusta pan, me gusta tostado con aceite de oliva y tomate y un café descafeinado. ¿Un café descafeinado? No puedo tomar café con cofín. ¿Con cafeína? Sí, no puedo, no puedo. ¿Te pone nerviosa? Sí. Sí, a mí también. Sí. ¿Y te gusta la comida de otros países? Bueno, no he visitado. La verdad es que no he visitado otros países. No he salido de España. No. Entonces, no conozco otros países. Ah, vale. Pero vamos, que lo que puede venir de aquí, de otros países, me gusta también. Por supuesto, a mí me gusta todo. Ah, qué bien, qué bien. ¿Y normalmente a qué hora desayunas en casa? En casa a las siete y media. A las siete y media. Sí. Vale. Mañana vamos a desayunar a las ocho y media aquí. Sí, suena bien. Y en Noruega, ¿desayunáis mucho o...? No tanto, no tanto. No tanto. No mucho. Vale. O sea, ¿tostadas o algo así? Sí, sí. Y la última pregunta. En tu opinión, ¿cuál es la comida más importante del día? ¿El desayuno? Pienso que el desayuno. El desayuno es la comida más importante. Además, está dicho que desayuna como un rey, come como un príncipe. Ah, sí, sí, sí. Es un desir, sí. No solemos hacerlo porque yo particularmente tengo mucho más hambre a la hora de la cena, pero muy mal, muy mal. Porque a la hora de cenar hay que cenar muy poquito. Sí, sí. Entonces, la comida del día más importante es el desayuno. Yo ahora lo hago muy bien, pero antes, cuando era joven, pues no lo hacía, la verdad. Era lo que menos hacía el desayuno y veo que no, es un error. Hay que tomar fruta y proteína y cereales, entonces lácteos, todo en el desayuno. Y después ya volvería, pues me voy a morir a la comida, a la comida, a la carne, a la comida, a la comida. De todo. Vale. ¿Y mañana vas a desayunar fuerte o vas a desayunar poquito? Un poquito. Poquito. Sí. Vale. Pues nos vemos mañana, Brenda. Nos vemos mañana. Muchas gracias. Hasta mañana. Qué bien, señora. Muchísimas gracias por su tiempo. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.